Sofía, vamos a llamar a tú. Eso, muy bien. Vas a marcar el número 3, el 5, el 1, el 9, llama. ¿Será que sí contestará? Sí. Hola, aló. Con mi pollita hermosa, mi Sofía, mi princesa de Dios, quiero decirte que te amo con todas las fuerzas de mi alma. Que eres una niña muy inteligente, que eres una niña muy capaz, que nos enorgullece demasiado a tu papá y a mí, porque eres una niña con mil infinitas virtudes, y amamos con toda la fuerza de nuestra hermana y princesa de Dios. Uy, ¿te llamó quién? Mi mamá. Uy, qué bien. Vamos a llamar a la mamá. Marca el 1. El 5. ¿Cuál es el 5, Chari? Muy bien, el 3. ¿Dónde está el 3? Muy bien. El 8. Muy bien, marca. Hacia allá, amor. Hola, Chari Joana, mi niña hermosa. Dios te bendiga, bonita. Tu papá y yo te queremos mucho. Eres la luz de nuestras vidas. Te amamos. Uy, ¿quién te llamó ahí, Chari? Mi mamá. ¿Tu mamá? Que te aman mucho, mamá y papá. ¿Estás contenta? Sí. Vamos a llamar, vamos a ver quién nos contesta. Bueno, vas a marcar el 2. El 8. El 5. El 5, el 5. ¿Dónde está el 5? ¿Qué nos perdió el 5? Ahí, el 1. Listo, marca. ¿Será que sí nos contestará? Hola, mi gran Isadad. Espero que guardes por siempre tu corazón y tu mente lo mucho que te amo. Orgullosa que estoy en tenerte en mi vida. Soy feliz cuando me digas mamá, te amo. Y correjaciones. Recuerda que eres un amor fuerte, incluyente, amable, respetoso. Que el amor y el respeto puedes lograr muchas cosas. Y cuando eres mejor para ti cada día, me haces sentir gigante, alberto. Ten presente que mamá y papá siempre van a ser a tu lado. Y que nos haces sentir grandes, plenos. Somos bendecidos con tu presencia. Te amamos, hijos de mi vida. Hola, Calderoncito. Amor de mi vida. Quiero que seas un hombre triunfador. Que seas muy feliz. Quiero que sepas que va a estar para ti toda la vida, mi amor. Para cuidarte, para protegerte. Para ayudarte, mi amor. A que seas muy grande en la vida. Te amamos, hijos de mi corazón. Es el amor de mi vida, hijo. Uy, tutuy, Jorge. Jorge, ¿quién te llamó? Mi mamá y mi papá. ¿Y los amas? Mucho. Listo, Samantha. Vamos a llamar a la mamá y al papá. ¿O será que nos contesta solo la mamá? ¿Qué dices? Los dos. ¿Los dos? Bueno, vamos a marcar el uno. El nueve. El nueve. El siete. El siete, el siete. Ese no es el siete. Ah, el seis. El dos. Listo, marca. ¿Quién nos irá a contestar? ¿Quién será? Espero que está marcando. Ok. Hola, Saba, mi amor. Te quería decir que eres una niña muy maravillosa. Que te amo mucho. Que eres la luz de mis ojos. Te amo mucho, mi reina. Un beso y un abrazo gigante. Uy, ay, ¿quién te llamó? Mi mamá y mi papá. Ay, qué bien. ¿Estás contenta? Sí. Uy. Uy.